El proceso creativo me pareció muy interesante el hecho de haber ido paso a paso para llegar a una publicación independiente, es pues la primera publicación que hago y la primera exposición colectiva en la que estoy también. Ha sido una gran experiencia poder compartir con otras personas que también viven y piensan la periferia desde sus diferentes disciplinas, desde la fotografía, la ilustración, el dibujo y creo que estos procesos alimentan a las personas que vivimos o que hemos vivido acá, en este caso en especial en Bosa pero sobre todo como en los barrios periféricos de la ciudad, muchas veces se pierde como toda una escena cultural, siempre está muy focalizada en el centro. Entonces digamos que fue bien interesante plantearse desde la parte visual, desde el trabajo fotográfico y empezar a conceptualizar como íbamos a llegar al resultado que queríamos. Creo que digamos estos procesos alimentan a las personas que vivimos o que hemos vivido acá, en este caso en especial en Bosa pero sobre todo como en los barrios periféricos de la ciudad. Como estos ejercicios con las fotografías también nos aclaraba muchas ideas en cuanto a como nosotros podríamos desarrollar también como una pequeña publicación. En la actualidad aunque no vivo en Bosa, sí viví aquí en la localidad, gran parte de mi familia vivía aquí en la localidad y digamos que estar siempre presente visitándolos, viniendo dos veces por semana y con todos los procesos que hice durante el tiempo que viví acá, pues digamos que eso ha sido la base también para mi reflexión desde mi proyecto fotográfico y pues bueno, yo creo que eso siempre es importante para todas las personas que realizamos proyectos en torno a la imagen, poder acudir digamos a nuestras experiencias y poder reflexionar a partir de ello. Fue como muy participante para el proyecto de nosotros porque como que nos aclararon muchas ideas acerca de cómo desarrollar un proyecto, de cómo también nosotros podríamos hacer que nos involucrarnos a la comunidad. Fue un tiempo corto relativamente pero que se aprovechó y llegar y ver ya la exposición y ver la publicación una vez hecha y digamos ver sobre todo la reacción de las personas y que les interesa mucho, pues me pareció muy bonito. Por ejemplo, yo nunca me había sentido identificada con mi barrio. A partir de ahí como que empecé a darme cuenta de las cosas que uno normaliza, como no sé, como las texturas, como lo que está dañado, lo que está corroído en nuestro barrio y siempre lo paso por alto pero hasta el momento de hacer el proyecto con Voxintown me di cuenta de todas esas cosas que me rodean.